¡Hola, saurios hermosos de mi corazón precioso! ¿Cómo están? Yo soy Mendoza Saurio y hoy vamos a playar Final Fantasy Break X-Views, o el valiente X-Views. Este juego es un RPG, es un juego RPG en vertical, así que va a tomarme pedo. Espero que no se haya sincronizado el audio porque siempre tengo problemas cuando grabo juegos en vertical. Y bueno, lo que me está impresionando de este juego es que lo jugué un buen ratito porque me lo recomendó un amigo por Facebook y dije, ok, lo voy a probar. Y sí está, me llamó la atención, entonces dije, quiero compartirles mis primeros momentos con este juego. No va a ser las primeras impresiones porque lástima no puedo borrar todo para que vieran todo. Entonces tendrán que probarlo por ustedes. Voy a dejar el link en la descripción del video para que tú lo pruebes y te maravilles porque la música es preciosa. Es preciosa y es lo que he probado, cosas muy poquitas. Bueno, creo que voy a adelantarle porque esta cosa se va a tardar. Entonces vamos a avanzar un poquito las cosas. ¡Oh my goodness! ¡Un enemigo! Ya estamos de vuelta. Dice Last World. Tenías razón, Raid. No necesitan aquí. ¿Lo ves, Last World? Eso es lo que siempre te digo. Una cara bonita nunca miente. Bah, mejor olvida mi cumplido anterior. Aquí vamos a seleccionar al enemigo. Y le damos un traca, traca y un... No, no salió combo. Lásima. Bueno, este juego es un juego por turnos. Y está muy interesante. La verdad está adictivo el juego. Dice... Rain, céntrate. Nadie nos puede negar que eres uno de los mejores de Grind Shield. Pero la habilidad física tiene sus límites. Tienes que aprender. Y me agota tener que estar siempre pendiente de ti. ¿Y por qué no mejor estás pendiente de los enemigos? Pero, ¿por qué me tomas? No me he despistado. Lo más mínimo. Entonces, mientras estamos luchando, podemos tener pláticas. Y está muy ameno. Me gusta el mame que tienen. ¡Oh no! ¡No ha sido un crítico! ¡Oh my goodness! Dale, dale. Y ya. ¡Muerto papá! ¡Papasaurio! ¡Uh, bitch! Me quitó vida. ¡Oh my goodness! Y le damos masacre. Y ¡pum! Rain, por una vez en tu vida escúchame. Todos los paladines de Grind Shield te consideran un modelo a seguir. Tus palabras. Tus acciones. Tienes que dar un ejemplo. Si no puedes hacerlo, voy a tener que enseñarte. Pero, ¿quién dice que yo quiero ser modelo de nada? Yo tanto, yo tanto, si tanto te importa. Si tú el modelo de perfección. Aquí ya se están peleando. Ok. Tan, 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 tarán. Típica musiquita de Final Fantasy. He tenido problemitas para que se grabe. Espero que sí se grabe bien. Que no se desincronice. Si se desincroniza, lo siento muchos audios. Ya dependerá si lo subo o no así. Bueno, ya subimos de nivel. ¡Uh! Subimos de nivel a Rain y a Lashwell. Compréte la misión. ¡Chululú! Muy, muy bien, muy bien. Vamos a ver si este juego me interesó por la historia. Se ve que está buena. Y los Final Fantasy nunca, nunca, bueno, por lo que yo sé, están muy buenos en cuestión de historia. Algún día me los voy a terminar. Algún día. Se los prometo. Vamos a darle a Chumodos y a partir. ¿A dónde? ¡Oh, no! Este juego, eh... Mis primeras impresiones que he tenido. Me gusta mucho la interfaz que tiene. Está muy moderna. Pero a la vez, como que medio... Hace alusión a Final Fantasy. Como vemos al Chocobito cargando. Muy, muy bonito el Chocobito. Y vamos a adelantar esto un poquito. ¡Hola, saurios! ¿Estamos de nuevo? Eh, a ver. Dice, Rain, eres el mejor de... Rain, eres el mejor de nuestra orden. Lo sabes. También como yo. Pero esa cabecenoría, esa apatía, ¿es que no ves cómo se refleja en ti? Cada acción, cada palabra tuya me convence de que debo seguir vigilándote. O si no... ¿Hay algo que no pueda hacer para convencerte de que vigiles a nuestros oponentes? ¿Se pelean los chavos? Chavos, no se peleen. Hay que ser un buen team. Si no, nos joden la cola y... ¿Para qué? ¿Para qué, mijo? No. Vamos a darle dos combos y ¡pum! ¡Traca, perro! También podemos ponerlo en modo automático para que así no estemos perdiendo tiempo. Pero, yo sé, yo estoy disfrutando estas primeras batallas. Vamos a darle a este, Focus. Y así hacemos un crítico. Ok, no salió bien. ¡Oh, no! 29, fuck. Vamos a darle uno con Lashwell y luego Rain. No, no salió el sangriento. Es curioso, luego salen los combos y luego no. Al parecer creo que tengo que usar a Rain primero y a Lashwell. Batalla de jefe. ¡Oh, my gosh! Quizás este sea... Este sea... Ay, no. Quizás este sea más difícil de derrotar. Tenemos que observar sus movimientos y pelear con cabeza. Ok, vamos a seleccionarlo y vamos a darle... ¡Traca, traca! No, no, no funcionó. ¡Oh, my goodness! ¡100,000 voltios! ¡Oh, fuck! Me jodió, me jodió. Parece que nos llevamos un golpe eléctrico cada vez que atacamos. Voy a probar con magia en vez de atacar. Rain, defíndete. Dicho y hecho. Ok, vamos a... Oh, ¿qué es esto? ¡Oh, magia! ¡Oh, daño de frío a un enemigo! Ok, vamos a darle... Dale... ¡Dale magia! ¡Magia, puto! ¡Te congela la verga! Bueno, no. ¡Oh, lo maté! ¡Uh! Dice... Arrastra las acciones. Arrastra las ventanas de unidades hacia arriba, abajo, hacia la izquierda o la derecha para realizar acciones. La acción que realices dependiendo de la dirección. Hace que la arrastres. Y ahí vemos las acciones que dice... Arrastra las habilidades muestra una lista de habilidades que la unidad puede utilizar. Tocar una habilidad selecciona esa acción para ser realizada. Confirmar acciones. Al seleccionar una acción, al ícono de ventana de acción cambiará. Toco una... Para realizar la... Dice que el auto se permite para ir más rápido. ¡Lalala! ¡Ya! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Fiu! Esto nos ha dado trabajo. Y que lo digas. Pero ahora el camino está libre. ¡A la cámara del cristal! ¡Uh! ¡Vamos a la cámara del cristal! ¡Tan! 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 ¡Escenario superado! Bonificación. Bonificación para completar en el diseño. ¡Rrr! ¡Merca! Muchas cosas. Muy chido. Subimos de nivel Bien, bien, bien Tichasaurio va con todo, eh Va con todo el Saurio Blaswell y Rain suben Bueno, no subieron lo necesario Pero vamos bien, Saurios ¿Qué tal? ¿Te está llamando la atención el juego? Ya sabes que te voy a dejar el link en la descripción para que tú lo juegues Está muy adictivo Está adictivo Yo que no soy así de jugar estos juegos Está adictivo A ver si un día me he hecho los Final Fantasy Uh, ¿qué bien es ese? ¿Quién anda ahí? ¡Aléjate del cristal! ¿Y si nos queda viendo? ¿No anda todo? Si la ignorancia es el pecado Graves son vuestros pecados cometidos ¿Qué se supone que significa eso? La música está muy, muy de huevos, eh Si siete siglos de pecado Ha llegado la hora de pagar por ellos ¿Pagar? ¿Qué locura es esta? ¡Oh my gosh! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Wow, wow, wow! Nos mandó... ¿A dónde? ¡Oh, no! Ok Nos está... Nos está jodiendo la cola, eh Y así... Y así comienza mi martillo de venganza Acabará esta eternidad de mentiras ¡Oh my God! El cristal está... Está corrompiendo Bueno, es lo que yo creo yo ¡Uh! Y se rompió Ya ven, corrompiendo Ya ven, ya... Yo lo salé Disculpe, discúlpense No fue mi intención ¡No! ¡No! ¡Detente! ¡Oh no! ¡Laswell está tiradito! ¡Y también Rain! ¿Qué les pasará? ¡Pues lo veremos en el próximo capítulo de... No, 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 Saurios Aquí todavía ¡Oh! ¡Apareció ella! Si no sabían ella ¿Ella aparece en los primeros minutos del juego? Toma este poder El poder de las visiones El poder de aplacar la oscuridad La música es... Me encanta, eh Me encanta Nos da el poder de aplacar las visiones Apagar la oscuridad, creo Ok, ya nos paramos Creo que nos curamos Y listo A darle... A darle en la cholla ¡Tan, tan! ¡No! Es que la música me va a dar un pinche... ¿Quién eres? Vivi Vivi Y salvad este mundo Ah, yo pensé que se llamaba Vivi Es que ya saben que es español En español España Y pues tenemos que acoplarnos a esto Además en español, eh Es lo bueno Y acá nos dice Chiquito, musiquita ¿Dónde están nuestros amigos? Se fueron Nos dejaron Pero, ¿qué narices ha ocurrido? El poder de las visiones El soldado de Granshan ¡Oh no! ¡Atacaron a nuestro barquín! Rain Estás herido Digo, el rain Digo, estás herido Aguanta, soldado El hombre De la armadura Era demasiado Poderoso Hey, abre los ojos Encontraremos un sanador Tan solo Aguanta Déjalo, rain Ya está ¡Maldición! ¿Cómo ha podido salir todo tan mal? Lástima si sale un... Lo siento, sauridos Tenemos que volver al castillo A informar De lo ocurrido Es todo lo que podemos hacer Tienes razón, Lasweo ¡Vamos! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! No sé si echarme una misión La siguiente No sé La verdad Quiero más Quiero más Quiero más Aunque me tarde A ver si no Se corta el video Si se corta Me voy a cagar en todo En serio me voy a cagar en todo Bueno Estamos cargando Está interesante La trama La trama Y eso que son así como que No son los grandes gráficos Que uno espera De un juego Pero La trama te atrapa Te atrapa Eso es lo que me atrapa De este juego Mira los efectos De la niebla Y todo Ok Lasweo está caminando Rain ¿Estás bien? Sí Cuando salgamos del bosque De Latius Deberíamos dirigirnos A la aldea de Mitra Antes de eso Rain Hay algo que debería decirte Oh Dile te amo No es cierto Se trata del poder de opciones Un poder que ahora nos pertenece Oh my god Los Los recuerdos y emociones De las personas Que Que guardan los cristales Esas son las visiones No sé por qué van lento Pero yo la adelanto Al invocar las visiones De héroes De épocas lejanas Y de mundos remotos Creo que Se puede jugar con Incluso Nocturne Fantasy XV Y Y Lighting O sea Personajes de otros Final Fantasy Podemos invocar su fuerza En la batalla Pero Basta de palabras Es mejor que veas su poder Por ti mismo Oh my god Oh my god ¿Qué nos va a dar? Vamos Rain Oh Vamos a invocar nuestra primera visión Saurios Obviamente esto no es una serie Es las primeras Wow Qué bonito se ve Es un cristal Idiota Sí, ya sé Oh, toca la pantalla A ver Tocale mucho ¿Qué nos tocó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué? Dice Estoy Este cuerpo Debo ser una visión legendaria Si necesita mi magia No dudes en usarla Obtenido una estrella Ok Siguiente Y nos dieron un ticket de invocador Por cinco Vale La música está preciosa Wey Solamente juego este juego Por la música La verdad Creo que se puede considerar un éxito Parece que no sea Poderoso Invocar visión Invocar visiones Este Cierto Pero ten cuidado Invocar una visión No es más que un primer paso No es más que el primer paso Toca una plataforma Para vaciar Bueno Toca una plataforma Para vaciar Y añadir una unidad A tu grupo Ok Vamos a A darle a tu voz Dice Equipando la unidad Las unidades pueden ser equipadas De dos maneras Con habilidades O con equipo Como armas O armaduras Ok Toca el botón Equipar el objeto De que corresponde Bla 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 Ya Fuck it Con esto Las visiones De los héroes Tienen su fuerza Este poder No es nuestro Por casualidad O por capricho Tenemos que usarlo Con sabiduría Y al máximo Las güey Pero por qué sabes Tanto de esto Visiones Invocación Señó bien Si Rain Si Rain Tu padre Oh my fucking god My father Ese viejo Pero por qué Rain No hables así De tu padre Si Reagan Y un hombre De verdadero honor Oh my god Honor Ya Cuando Sir Reagan Me habló De por primera vez De las visiones Apenas entendí Por qué quería Que yo lo supiera A lo mejor Intuía que un día Usaríamos este poder Pero para empezar ¿Dónde aprendió Él Lo de las visiones? Da igual Pensar en esto Ahora no nos ayuda Tenemos que llegar A Mitra Y seguir avanzando A los raudos Para dar nuestro informe Vale huevos Señor Locutor Comandamos Me terminó Bueno saurios Yo siento que es todo Por mi parte Ya aquí está el video O quieren más No sé Si quieren en la descripción Dejar que suba un video Ocasional de Final Fantasy Break Es mi Yo voy a seguirle Continuando jugando Porque la verdad Quiero Quiero pasármelo Y muy bonito Los chocobitos Bueno saurios Esto fue todo Suscríbete Si te canto este video Y si no te canto Comenta en los comentarios Cómo puedo mejorar Si quieres montarme En la madre Si quieres recomendarme Algún juego Lo puedo hasta hacer Gracias por estar Viendo este video Espero te haya gustado Y que no se haya desincronizado El audio Si fue así Una disculpa Y bueno saurios No me despido si no te decirles Que dejo mis redes sociales Dejo mi facebook Dejo mi twitter Dejo el link en la descripción Del juego Y pues Ya me voy Así que Ya saben que mi nombre es un saurio No me despido si no te decirles Que los dinosaurios se extingan Pero los saurios nunca Y menos porque los saurios Les gusta Final Fantasy Y ya Muchas gracias por ver el video Rawr 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 Rawr